Ciudad de México. Notimex. Este lunes, el dólar abre la jornada con un precio a la venta de hasta 19.24 pesos, sin variaciones en comparación con el cierre del viernes, y se adquiere en un mínimo de 17.75 pesos en bancos de la Ciudad de México. De acuerdo con Banco B por más, DX más, la paridad peso-dólar desciende e incluso alcanzó un mínimo de 18.81 pesos, mientras que el índice dólar retrocedió contra la canasta de las mayores divisas. Al mismo tiempo, el precio del crudo avanzó, hilando su segundo día al alza. También mencionó que no descarta que el peso siga debilitándose, lo anterior estaría sujeto a la evolución de temas comerciales globales, y a la posible reanudación de pláticas entre Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN. Para este día, la institución financiera prevé que el tipo de cambio se cotice entre 18.79 y 18.88 pesos. A su vez, el Banco de México informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para resolver operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.8689 pesos, señala que las tasas de interés interbancaria de equilibrio, TICAN, a 28 y 91 días se sitúan en 8.1200 y 8.1750%, la primera con una ganancia de 0.0005 puntos, y la segunda con una pérdida de 0.0050 puntos porcentuales. Si Tivan Amex compra venta dólar libre 18.35 19.20 euro 22.02 22.06 yen 0.16810.1684 Libra Esterlina 24.77 24.82 Van Comer Compra venta dólar libre 18.16 Van Comer Compra venta dólar libre 18.16 19.24 0.45 ¡Gracias!